Yo creo que hace poco os pedí un esfuerzo adicional y ninguno pestañeo, mientras no puedo decir lo mismo de otra gente que trabaja en la universidad. Yo creo que compromiso no es justilarse, compromiso es como la sangre, acudir cuando le falta, nada más. Y yo creo que deciros, simplemente, que ha sido un privilegio estar con vosotros. Muchas gracias. Está el reto de participar en la dirección de la universidad. Gracias. 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 Gracias.